Muy buenas nakamas, soy Luffy no Mi y hoy os traigo mi top de las Akumo no Mi de los personajes de la marina. Antes de comenzar, he de decir que creía que había más frutas del diablo entre los marines, pero realmente no hay tantas. Yo he conformado este top con 16 Akumo no Mi solamente, teniendo en cuenta que por ejemplo he añadido la de Okiji, porque me parece muy interesante colocarla en el top y clasificarla aunque Okiji ya no pertenezca a la marina. No he añadido personajes del Shippinine o de cualquier tipo de organización fuera de la marina, es decir, se me está ocurriendo cierto personaje con un Akumo no Mi muy especial, pero que ahora mismo no es marine como tal, y no incluiré en el vídeo, al igual que por ejemplo tampoco pueda añadir a Magellan, porque no es un marine como tal, o ningún Cypher Ball, me basaré solo en marines. Como tenía solamente 14 personajes con Akumo no Mi y quería 16, lo que he hecho es añadir dos personajes, un marine que apareció en una película y cuya Akumo no Mi es Logia, ya veréis de quién se trata, y un personaje que también tiene una Zoan pero es de un relleno. No hace falta que avise de que esto tan solo es mi opinión Nakamas, seré un top de peor a mejor Akumo no Mi, y llegando al punto más alto se hace muy complicado, así que os animo a todos a dejar en comentarios vuestra opinión, y decirme, pues yo hubiese colocado esa fruta ahí, yo subiría más esa, yo esa la bajaba a algunos puestos, sentiros libres de dejar vuestra opinión en comentarios, pues será bien recibida. Bueno Nakamas, comencemos. Vamos a hacer el top, pero de alguna forma también he querido clasificar las frutas como si de un tier list se tratara, para que el vídeo sea más dinámico y podéis ver cómo avanza el top, por lo que estas serán las clasificaciones, escalones o como queramos llamarlo. La de más abajo se llama basura, ahí estarán las Akumo no Mi, pues eso, lo peor de lo peor en mi opinión. Luego tenemos mala, simplemente Akumo no Mi malas, normal, frutas buenas y por último Goz, el máximo poder de Akumo no Mi para mí dentro de la marina. De nuevo, os animo a comentar y decir en qué puesto debería estar cada fruta, o expresaros y decir si bajaríais algún tipo de fruta a otro escalón y cosas de esas. Es muy importante aclarar que los personajes aparecerán de izquierda a derecha, por lo que dentro de cada escalón, el personaje que aparezca más a la derecha, será el que tiene la Akumo no Mi más poderosa de ese escalón, esto es importante. Así que se lee de izquierda a derecha, tal como te indico ahí con las flechas. Ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Pero antes quiero mandar un saludo a Lionel Messi Spinoza Cori, el cual fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, de esa forma te saludaré en mis vídeos. Ahora sí que sí, comencemos. Y comenzamos este top con un personaje que en teoría debería ser más fuerte, o debería tener una Akumo no Mi más poderosa, y estamos con una cosa que me parece una basura, y por eso precisamente empezamos por abajo del todo, el puesto número 16 del top para Asuro, que ostenta ahora mismo el puesto de vicealmirante, que en teoría fue muy fuerte, que trabajó junto a Garp y Sengoku, que estos perseguían a Roger en la época de los piratas, donde todos eran muy poderosos también, no sé. Y esta mujer en teoría debería ser muy fuerte, y resulta que tiene una Akumo no Mi que, para mí, ya lo digo, me parece la peor de todas las Akumo no Mi dentro de la Marina. Luego veréis las 16 que hay en total, y tendréis vuestra opinión de cuál es la peor, tal, pues para mí era peor esta Luffy, no sé. Pero para mí la peor es esta, es la primera que está en basura, hay otra que también está en basura, ya lo digo, pero para mí esta es la peor. Ya deberéis de saber de cuál se trata, se trata de la Wosu Wosu no Mi, ocupa el puesto número 16 de este top, su usuario es Shuru, como he dicho, un albizalmirante, y no sé, no perdono que un personaje que en teoría debería ser tan fuerte, que trabajaba con Garb, con Sengoku, tenga una fruta tan tan mala. O sea, para mí me parece de las peores completamente de la serie, no solo de la Marina, así que por supuesto tenía que estar aquí. La Wosu Wosu no Mi, para el que no lo sepa, es una paramecia que permite a Shuru, su usuaria, tender a los piratas, bueno, más bien tender a sus enemigos, como si los estuviera lavando, porque Wosu Wosu significa lavar, como que los tiende y los deja ahí tendidos para eliminar su maldad, por así decirlo. No para decir, por así decirlo, pero es que tampoco está muy claro el funcionamiento de esta fruta, ni cómo podría interpretarse, ni nada, no sabemos mucho de esta fruta, y la verdad es que para mí es una basura, porque ni sabemos mucho, ni creo que sea realmente efectiva para pelear con enemigos. Eso de que si eres malo, esta fruta te hace bueno, o si eres malo, esta fruta te anula y te vences ya porque sí, me parece algo demasiado subjetivo, o sea, a lo mejor si el usuario de esta fruta fuera alguien más malvado, no como Shuru, que es un marine, pues a lo mejor esta fruta no tendría efecto, o qué es lo que decide que una persona sea buena o mala. Es el usuario quien lo decide, entonces el usuario puede utilizar esta fruta con todos, si todos le parecen malos, no sé. Para mí es una fruta que me defraudó mucho, esperaba muchísimo más de la Akumo no Mi, de un vicealmirante, y que encima, pues como he dicho, era compañero del Garp y de Sengoku, me esperaba mucho más, y en serio Nakamas, no sé, no lo entiendo. Esta fruta nunca me ha gustado, ya lo sabéis, y para mí la peor de todas. Puesto número 15 para Very Good. Este marine tan solo apareció una vez, en el arco de Ennis Luby, ya por el final que apareció peleando con Franky y tal, ostenta el rango de capitán, y su Akumo no Mi es la Very Very No Mi, que también me parece que debería estar en basura, porque la veo bastante inútil, la verdad, Nakamas. La Very Very No Mi es una paramecia que permite al capitán Very Good dividirse en esferas, o sea, tú dices, ¿se divide como Baggy, el payaso, el tal y cual? ¿Puede utilizar...? No, porque Baggy puede separar los pies, y utilizar los pies para lo mismo que lo utiliza, la boca, lo que sea, puede utilizar sus partes para lo mismo que las utiliza, y controlarlas. En cambio este, este personaje de Very Good, tan solo se separa en esferas para golpear a su enemigo débilmente, Franky no tuvo ningún tipo de problema para vencerle, y parece que en lugar de reforzarle y dividirse en esferas, lo que hace es debilitarle, le hace mucho más débil. Vale que el personaje se divide en esferas, está por ahí flotando, lo que tú quieras, pero realmente eso te está haciendo más débil, no te está haciendo más fuerte, te hace más vulnerable a los ataques, de lo que se aprovechó Franky, y en definitiva no tiene mucha potencia. Yo hablé de esta fruta hace muchísimo tiempo, en mi top de las peores frutas del diablo de toda la serie, me parece malísima en serio Nakamas, para mí tiene que estar en el rango basura, con la Wusu Wusu no Mi, me parece un poco mejor, pero tampoco para tanto, y por lo menos dije que yo que sé, si el usuario tuviera Haki, ya imaginando mucho, pues te golpearía con las esferas de Haki, pero es que aún así me parece una fruta malísima Nakamas, al menos el concepto que hemos visto de ella, si hubiéramos visto otras cosas, o se pudiese sacar más provecho de ella, quién sabe, pero ahora mismo me parece una basura Nakamas. Puesto número 14 para Saringuru, y su Akumonomi, la Shari Shari no Mi, una paramecia que le permite hacer girar sus manos, o sus brazos completamente, como si fueran ruedas para atacar. Saringuru, al igual que Biriguz, apareció al final del arco de Nisluvi, también ostenta el puesto de capitán, al igual que Biriguz, y bueno, su Shari Shari no Mi, pues al final he decidido ponerla en mala, o superar un poco a Biriguz, pero es que también me parece una Akumonomi bastante basura, o sea, está complicado, hay mucha competición arriba, porque las mejores Akumonomi compiten mucho entre ellas, porque todas son muy buenas, luego lo veréis, pero es que por aquí abajo también hay mucha competición de cuál es la más mala, porque realmente si lo pensáis, hay efectos de Akumonomi bastante malos, y que dices tú, prefiero poder nadar al tener este poder. El caso es que Saringuru, pues al menos hace mover sus brazos como si fueran ruedas, también sirve para golpear, también peleó con Franky, al igual que Biriguz, y no tengo mucho que decir en Akamas, o sea, me parece bastante mala, y al final Akamas es una Akumonomi que acabará en el olvido, no creo que nadie se acuerde de la Shari Shari no Mi, a lo mejor os acuerdáis siempre ahora en vídeo, si me ponéis comentarios con Shari Shari no Mi o Saringuru, pero vamos, un personaje muy olvidable, una Akumonomi muy olvidable, y en definitiva, una Akumonomi mala. Vamos con el puesto número 13, que es para Ground, que tiene una Akumonomi Zoan, de la cual no se conoce el nombre, y que también me parece mala, o sea, puede parecer buena, pero creo que ahora mismo es mala, y creo que se va a quedar en mala, porque no vamos a volver a ver de ella, porque simplemente es un personaje que salió en un relleno y ya está. Bueno, me parece que Ground este personaje también salió en Stampede por ahí de fondo, pero vamos, no quita que sea un personaje que no es canon, que no se va a dar más bola a esta fruta, que no tiene ni nombre, y bueno, pues Ground es un marine que también ostenta el puesto de capitán, y su Akumonomi consiste en que es una Zoan, pero por alguna razón solo le cambia el brazo izquierdo, que hace como que se transforma como en un gorila, le sale como así, el brazo izquierdo se le pone súper tocho, de color rojo, como si fuera la mano de un gorila, pero parece un brazo muy poderoso, que le da mucho poder, es muy difícil clasificar las Zoan dentro de un tier list, dentro de cualquier top, puede que esta pudiese haber subido al nivel normal, pero es que encima es una Zoan que solo le cambia el brazo izquierdo, es decir, no afecta a todo su cuerpo, convirtiéndole en un monstruo súper fuerte, como debería ser todo el brazo, sino que solo el brazo le cambia, sabes que su única arma es esa, Luffy peleó con él, y sabía que simplemente tenía que esquivar eso, porque es la única arma que tiene, y se ve de lejos, y en definitiva Nakamas, pues una Akumonomi muy olvidable de Ground, este marine, además de ser de relleno, pues tampoco lo recordaremos mucho, el diseño no está mal, he de decirlo, el diseño me gusta, para este chaval, pero bueno, la Akumonomi pues mala Nakamas. Vamos con el puesto número 12 del top, y se lo lleva Su, que también ostenta el rango de capitán, Su Akumonomi es la Sabi Sabi no Mi, y pues nada, este personaje pudimos verle peleando con Zoro, también al final de Ines Luby, como Beriguth o Saringuru, sin embargo, este tiene una Akumonomi que está bastante mejor, he decidido ponerla en normal, porque creo que es bastante condicional, por así decirlo, o situacional, por así decirlo, creo que depende a varias cosas, que esta Akumonomi tenga efecto, y pueda ser efectiva para dañar a sus rivales, pero bueno, Su es usuario de la Sabi Sabi no Mi, una paramecia, que si recordáis bien, cuando peleó con Zoro, le permite oxidar todo lo que toca, incluso pudiendo oxidar seres vivos, dándose que casi oxida a Zoro, y también le puso en un aprieto, si no fuera porque el dios Sogeking pasó por ahí y le salvó, o sea que, mala fruta no es, también tiene que mirarte desprevenido, como a Zoro, porque hasta Zoro estaba desprevenido, cuando este le intentó oxidar, y consiguió hacerle bastante daño, y por eso digo que se merece al menos estar en normal, porque hay frutas mucho mejores dentro de la marina, que luego veremos, se merece estar en normal, es una Akumonomi pues situacional y tal, depende de que el rival, como en ese caso Zoro, esté desprevenido, depende de que, no sé, Su por ejemplo, no podemos fiarnos del usuario, para hablar de la Akumonomi y del poder, pero Su parecía bastante débil físicamente, y se valía solo de su Akumonomi, a lo mejor si un personaje más poderoso tuviese esta fruta, la fruta luciría mucho más y se vería mejor, pero aún así he decidido dejarla normal, como os he dicho antes, hay frutas mejores yo creo, y bueno, ya veréis cuáles son mejores, y me diréis si son mejores o no, y si Su merece este puesto. Vamos con el puesto número 11, para Ina, la cual ocupa el puesto de contraalmirante, un puesto por debajo de los vicealmirantes, y su Akumonomi es la Ori Ori no Mi, otra paramecia, esta paramecia la hemos visto en pocas ocasiones, la verdad, la vimos en algún episodio suelto del Esplu, me parece, y también la hemos visto en Marineford, la Ori Ori no Mi, esta paramecia, permite que Hina, o Ina, cree como jaulas negras, así como barrotes negros de jaulas, para, pues yo que sé, como para poner cepos, si toca un personaje, pues como que le pone un cepo para atraparle, y también hace lo que he dicho antes, pues crea como una especie de barras negras, o jaulas negras, así para capturar varios personajes a la vez, capturar piratas y todo eso, es una Akumonomi que me parece bastante buena, tiene un uso parecido a la de Su, también es un poco situacional, sin embargo también le permite atacar de lejos, o sea, la Sabi Sabi No Mi de Su, del personaje anterior, te obliga a estar en contacto con el personaje, para poder oxidarle, y poder hacerle ese tipo de cosas, sin embargo la de Ina o Hina, permite atacar de lejos, como hemos visto con esas jaulas negras, que saca ella de su propio cuerpo, y esos cepos, que también son de cerca, y pues yo que sé, permite atrapar a un personaje directamente, y dar por finalizada la pelea directamente, o sea, me parece bastante buena, además el personaje mola bastante el de Hina, y no sé, Nakamas, he decidido ponerla por encima de la Sabi Sabi No Mi, así que bueno, vamos ya con la fruta número 10, he especulado un poco con ella, pero bueno, ya veréis cuál es, y recordad que si el vídeo os está gustando, podéis dejar un buen like, y suscribiros Nakamas. Puesto número 10 para Dalmatian, aquí a lo mejor hay un poco más de polémica, con lo que voy a decir, pero bueno, Nakamas es mi opinión, creo que Dalmatian sí que se merece estar aquí, junto al siguiente personaje, que ahora veréis cuál es, ocupando los puestos 10 y 9 del top, me vais a decir que porque una Zoan, que te convierte en Dalmata, como a Dalmatian casualmente, que es vicealmirante, es mejor que por ejemplo la de Oxidar, o la de la jaula, y simplemente es porque no sé cómo clasificar las Zoan, como os contaba antes Nakamas, en qué sentido una Zoan es mejor que otra fruta, depende mucho más del personaje, y me he guiado más porque estos personajes son vicealmirantes, y las frutas deberían, y digo deberían porque no es obligatorio, ya sé que me puedo estar equivocando y tal, pero las frutas de un vicealmirante deberían ser mejores, que las de un contraalmirante, un capitán y rangos más bajos, porque Oda no debería darle una fruta súper mala, a un personaje de nivel alto, bueno, lo ha hecho con Shuru, que es la peor de todas, pero bueno. Entonces no sé, me he guiado un poco porque los personajes de Dalmatian y el siguiente, parecen fuertes con su Zoan, creo que esta puede ser mejor que la de Hina, no lo podemos saber, porque al menos te hace más fuerte físicamente, es una Zoan, pero yo os digo que es muy difícil clasificar las Zoan en cualquier tier list, o en cualquier top de Akuma no Miss, porque realmente hay pocas Zoan que sean, que te den un plus, más allá de poder transformarte y aumentar tu fuerza física, y la duraza de tu cuerpo, la defensa. Por ejemplo, esta te ha de convertir en un Dalmata, pero qué diferencia tiene por ejemplo con la de Rube Luchi, porque yo creo que ninguna, depende de tu Haki, de tu Rokusiki, de lo que quieras. En cambio, está claro que Zoan, como las de Markle Fenix, o las de Kaido, sí que te hacen mucho más fuerte, y sí que parece que depende del animal, y de las habilidades extraordinarias que te dé, no solo de tu cuerpo. Así que es muy difícil clasificar Zoan, Nakama, si en el puesto número 10, pues opuesta Dalmatian. Puesto número 9 para Onigumo, misma situación que Dalmatian, un vicealmirante, una Zoan, en este caso antes era la Zoan de Dalmata, esta es la Zoan de la araña, o es lo que parece. Onigumo también parece un personaje bastante fuerte, al igual que Dalmatian, o bueno, al menos algo fuerte, los dos ocupan el puesto del vicealmirante, a este le vimos peleando con Markle Fenix, consiguiendo ahí incluso, yo que sé, pararle los pies un poco, ponerle unas esposas de Akairoseki, para poder atraparle, y no sé Nakamas, exactamente los mismos argumentos que he utilizado antes. Es una Zoan, me parece mejor que la del Dalmata, tengo que colocarla aquí, no sé si estas dos Zoans son mejores o peores, que la Shabi Sabinomi, o la Ori Ori No Mi, de los puestos 11 y 12, pero Nakamas he decidido colocarla así, ante la falta de datos, y ante la falta de conocimiento, pues no lo sé Nakamas, suena como No Mi Zoan, y es muy difícil, así que espero que lo entendáis, y yo que sé, puestos 9 y 10, para Onigumo y Dalmatian. Puesto número 8 ya, estrenando el escalón de Akumonomi Buenas, es la de Ryokugyu, la del almirante Ryokugyu, y me vas a decir, pero Lufinomi, tú que eres adivino, tú sabes la fruta que tiene Ryokugyu, cuando no la sabe nadie, pues no Nakamas, aquí me estoy tirando un triple, no sé cómo va a ser la fruta, pero cuando aparezca la fruta, podéis volver a este vídeo, y decirme en comentarios, pues te equivocaste, no es buena, es una basura, es peor que la de Zuru, o si está al nivel dios, puedes volver a este vídeo, y escribirme Lufinomi, que yo lo voy a leer, me voy a dar cuenta, puedes volver al vídeo, cuando salga la fruta de Ryokugyu, y decirme, pues mira, era el nivel dios, es la mejor Akumonomi, que nunca ha existido, te has equivocado, pero yo simplemente, por tirarme un triple, coloco en buena, en el puesto más bajo, claro, dentro del escalón buena, en el puesto número 8 del top, la de Ryokugyu, o Green Bull, la dejo en el puesto más bajo de buena, porque tengo muy claro, que va a ser una Akumonomi, buena por lo menos, pero al tener tantas dudas, pues tengo que ponerla aquí, porque no sabemos de qué trata, pero ya os digo, que siendo esta fruta de Green Bull, de un almirante, tiene que ser mínimo buena, entonces he decidido, colocarla aquí en Akamas, ya veremos lo que es, ya veremos cómo funciona su fruta, para qué sirve y todo eso, y de momento, yo la he dejado aquí, me he tirado un triple, y nada, ya sabéis, cuando se despele qué fruta es, pues volver al vídeo este, y me dejéis en comentarios, dónde debería estar, pero yo que sé, a lo mejor he acertado. Y vamos con el puesto número 7, para Gaspard, o Gasparte, este es el personaje que os decía, que tampoco es canon, que apareció en una película, pero que me parecía, bastante interesante poner, no he encontrado el rango, de este personaje, no sé si era capitán, no creo que fuera almirante, ni vicealmirante, ni mucho menos la verdad, simplemente sé que era, un puesto de la marina, y que consumió la Ame Ame no Mi, era marine, luego se convirtió en pirata, y tenía como 95 millones de recompensa, o algo así, y sé que sale en una película, peleando con Luffy, este personaje tiene la, Ame Ame no Mi, que es una logia, que le transforma en gelatina, dependiendo de la traducción, que he visto por ahí, pues a veces pone gelatina, a veces pone caramelo, pero bueno, la cama, simplemente es esa sustancia verde, que es todo su cuerpo, que le convierte en logia, y le da esa capacidad, de esquivar todos los golpes, físicos, en fin, las propiedades de todas las logias, me parecía interesante, ponerla en este top, porque aunque no sea un personaje canon, pues yo que sé, hablar sobre esta fruta, al igual que hablar de la fruta de Ground, pues puede ser interesante, porque a lo mejor hay gente, que no las conoce, o que nunca las ha visto, y mira, pues hablamos de ellas aquí, en este top, las invitamos al top porque sí, y no sé, las conocemos más, la Ame Ame no Mi, pues eso, es de gelatina, es de caramelo en teoría, y tiene una debilidad, que es la harina, de esta forma Luffy pudo vencerle, porque claro, en esos tiempos no tenía hack, y era de las primeras películas de Juan Piz, entonces Luffy lo que hizo es, poner harina sobre su cuerpo, y ahí sí, darle de hostias, aún así Nakamas la coloco aquí, en este escalón en buena, porque quieras o no, es una logia, entonces, pesa bastante que sea logia, y creo que es mejor, que las Zoan que hemos comentado antes, o las otras Paramecia, que tampoco son para tanto, como veis, hasta ahora este es el puesto número 7, y la marina no tiene grandes frutas, luego veremos que si hay unas, muy muy fuertes, que tal sabéis cuáles son, y la incógnita es en cómo las coloco, pero, hasta aquí, las acomodo a mi no eran demasiado buenas, la verdad, hay que verla del almirante Grimbul, para saber lo que es, y saber si está en buena, según mi criterio, o en Goz, que yo creo que será muy muy buena, ya lo veremos, pero mínimo buena, por eso la he colocado ahí, y esta de Gaspard, pues al menos es logia, te da una serie de características especiales, y la voy a dejar aquí, en el puesto número 7. Puesto número 6 para Smoker, el cual es ahora vicealmirante, y ya sabéis que su fruta es logia también, y es la Moku Moku no Mi, esta sí que se merece estar por encima, de la otra logia de Gaspard, la Ame Ame no Mi, porque esta como no mi, al menos sí que hemos visto mucho de ella, sabemos que es logia, conocemos bien a Smoker, y aunque no se haya visto demasiado de Smoker, bueno, aunque no se haya visto demasiadas cosas, buenas de Smoker, mejor dicho, no hemos visto nada bueno de él, desde Panhazard, a mí es un personaje que me gusta muchísimo, ya lo sabéis, pero es un personaje que en el arco de Panhazard, todo el mundo barrió el suelo con él, da igual que fuera Doflamingo, Vergo, Lo, Luffy, Cersaclown, da igual, todos podían barrer el piso con Smoker, y eso es algo que no me gustó, y se ha desprestigiado bastante, la imagen de Smoker y su poder, pero no quita que la Komo no Mi sea muy buena, ya sabemos como funciona esta Komo no Mi, sabemos que es logia, y sabemos que supera por bastante, a todas las que hemos nombrado antes, la verdad, al menos a mi parecer, así que para mí, la sexta más fuerte de toda la Marina, la de Smoker, la Moku Moku no Mi. Vamos con el puesto número 5, que pertenece a Sengoku, el antiguo almirante jefe de la Marina, con su Ito Ito no Mi modelo de Aibutsu, Ito Ito no Mi con H, pues ya sabéis que si fuera sin H, sería Ito Ito no Mi de Doflamingo, la de los hilos, Ito Ito no Mi con H, igual que es esta, es la de Chopper, que lo convierte en un humano, sin embargo, este es el modelo de Aibutsu, que es algo así como que le transforma a Sengoku en un Buda, y bueno, Nakamas, esta le he puesto por encima de dos logia, vas a decir, si es un Buda, o por qué no está en Goz, por ejemplo, en escalón Goz, que tendría más sentido, y es que no sé, Nakamas, he tenido que colocarla en el puesto número 5, porque no hemos visto mucho sobre ella, o sea, yo puedo imaginar que esta fruta puede ser muy muy buena, no sé si mejor que las cuatro que se vienen ahora, del top, las cuatro mejores del top, pero sí que es verdad, que te da la sensación, de que esta fruta tenía mucho más de lo que vimos, que en Marineford vimos dos ataques de esta fruta activada, sin embargo, sabemos que Sengoku era muy poderoso, que peleó con Roger junto a Garp, que al igual que Garp, también es un héroe de la marina, por así decirlo, es una persona que ha peleado en mil ocasiones, con piratas muy poderosos, y al fin y al cabo, no puede tener una komonomi mala, lo hemos visto en Shuru, pero no creo que Sengoku también tuviese una komonomi mala, le hemos visto transformarse en un Buda gigante, que lanzaba ondas de choque, lo hizo contra Barba Negra, y intentó pelear con Luffy también, pero al fin y al cabo no hemos visto nada, simplemente podemos especular, y yo especulo que está bien ponerla en el puesto número 5, y que me hubiera gustado ver mucho más de esta fruta, la verdad, así que puesto número 5, creo que podría llegar más alto, pero al menos la voy a dejar aquí, por las dudas que tengo Nakamas. Y puesto número 4, estrenando el escalón de Egoz, la de Fujitora, la komonomi de Fujitora, la Zushi Zushi no Mi, ya sabemos que Fujitora ocupa el puesto de almirante, y los almirantes no pueden tener frutas malas, la Zushi Zushi no Mi, que significa pisotón, ya sabéis cómo funciona, es más o menos alterar un poco la gravedad, por así decirlo, hemos visto que Fujitora puede hacer cosas muy interesantes con esta komonomi, le hemos visto levantando toneladas y toneladas de escombros sin esfuerzo para poder lanzárselos a Luffy como si nada para destrozarle, le hemos visto tirando incluso meteoritos, o sea, es una locura, no sé si me equivoco poniendo esta en cuarto lugar, y a lo mejor debería estar en el tercer lugar, no sé si me equivoco Nakamas, dejarme vuestra opinión en los comentarios, pero creo que está bastante bien colocarla aquí, al menos creo que se ha acertado ponerla en nivel Goz, porque creo que esta fruta necesitamos ver más, si nos enseñan un poco más de esta fruta, si vuelve a tirar meteoritos, se puede hacer cosas tan vastas y tiene un poder destructivo tan alto, creo que no es locura pensar que podría subir en el top, o que esta podría incluso estar en el número 1, y lo digo en serio, creo que podría llegar a ser el número 1 de este top, pero si viéramos más y viéramos qué límites tiene, así que de momento puesto número 4 para la Kumo no Mi difusitora, la Zushi Zushi no Mi. Y puesto número 3 para también un ex almirante, el invitado a este top, Aokiji, con su Iei en omi, ya sabéis que es la logia del hielo, de esta Kumo no Mi hemos visto mucho más que de la Zushi Zushi no Mi, la hemos visto en acción más veces, y aunque sean Nakamas por lo que hemos visto y tal, tengo que especular y decir que esta Kumo no Mi ahora mismo me parece mejor que la difusitora, ya he dicho que la difusitora junto a la primera del top, creo que son las que más se puede especular sobre ellas, esperar de ellas, tener grandes expectativas, y ver cuáles son sus límites, porque los límites van a dictar hasta dónde pueden llegar esas frutas, de la Iei tampoco hemos visto todo exactamente, no hemos visto todo el potencial de esta fruta, y algún día lo veremos también, pero también hay que hablar sobre la Zushi Zushi no Mi, y hasta dónde podría llegar, porque podría ser una locura. De momento con lo que hemos visto me ha parecido más justo dejar la fruta de Aokiji, la Iei no Mi, en el puesto número 3 Nakamas, una fruta muy poderosa, ya lo sabéis, con un usuario muy poderoso, una logia que eso siempre ayuda, y en definitiva creo que el puesto 3 de momento está justificado, pero admito que podría bajar y que puedo estar equivocándome muchísimo. Puesto número 2, para el almirante en jefe de la marina Akainu, y su Aokomo no Mi, la Mago Mago no Mi, otra logia en este caso del Magma, ya sabéis que esta Aokomo no Mi es increíblemente poderosa, ya sabéis que ha peleado Akainu con Shirohige gracias a esta fruta, y le ha podido hacer muchísimo daño, hemos visto que tiene habilidades muy variadas, todas enfocadas a la ofensiva, creo que el mismo Oda ha dicho que esta es la Aokomo no Mi con el mayor poder ofensivo de todas, eso ya dice mucho, o sea, si el mismo creador de One Piece dice que esta es la Aokomo no Mi con el mayor poder ofensivo de todas, pues está claro que está mínimo en el top 10 de la serie, que es una Aokomo no Mi muy muy especial y muy muy fuerte, así que yo la veo muy bien, creo que se merece el puesto 2 porque la primera es mejor que esta, aún así ya os digo, se puede especular todo, podemos pensar todo, creo que la de Fujitora podría ser incluso mejor que esta, y no se sabe Nakamas, ya os digo, estos 4 puestos son muy muy difíciles de comparar, al igual que era difícil comparar las malas, es muy difícil comparar las buenas, quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, y yo de momento dejo la Mago Mago no Mi en la puesto número 2, y puesto número 1 para Kizaru, también ocupando el puesto de Almirante, y con la Pika Pika no Mi, ya he hablado sobre la Azusa y Tsusuma Mi, he hablado sobre los límites de la Sakumo no Mi, pero esta es la más vasta en comparación, esta es la más vasta, esta es lo más exagerada, de decir, Oda pon límites, porque si esto no tiene límites, puede ser la mejor de todas, la mejor de todas los Almirantes, la mejor de todas los Marines, y la mejor de toda la serie, porque si lo pensamos, si la Pika Pika no Mi te convierte en luz, te permite manipularla, te permite hacer ese tipo de cosas, hacer logia de luz, imaginaros que Kizaru pudiese moverse a la velocidad de la luz, acabando con cualquier persona, golpeando con una fuerza increíble, que puede partir en todas a cualquier persona, creo que esta es la fruta más peligrosa, por así decirlo, con mayor potencial que todavía tenemos que ver, lo he dicho un millón de veces, creo que ya lo sabéis, y a mí me encanta esta fruta, pero creo que en algún momento tienen que ponersele límites, o conocer sus límites, más que nada, si va a ser la más fuerte, pues quiero saber que es la más fuerte, quiero saber cuál es su límite, si lo tiene, y si al final Oda decide nerfearla, porque es demasiado fuerte, pues también quiero saberlo, y quiero verlo, pero al fin y al cabo, no sé Nakamas, para mí sería la mejor Akumonomi, dentro de todos los Marines, de los 16 que he nombrado, ya sé que hay otros personajes que no he incluido en el top, por otras razones, podríamos meter a Magellan, a los Cypher Paul, y todo eso al gobierno, pero son estructuras del gobierno, no es la Marina como tal, y en definitiva eso Nakamas, en mi opinión, la de Kizaru es la mejor fruta, al menos para mí, no sé cuál es la vuestra, dejadlo en comentarios, y nada, espero que el vídeo se haya encantado, a mí me ha encantado hacer este vídeo, me ha parecido muy divertido, colocar los escalones, los 16 puertos, ha sido muy complicado Nakamas, espero que no me caiga mucho hate, por vuestra parte, espero que todos sean likes, que todos sean suscripciones, y nada, si te ha gustado la idea de este vídeo, y quieres un vídeo parecido, pues ya sabes lo que tienes que hacer, aportar este con un montón de comentarios, dejando un like, diciéndome si te ha parecido bien el vídeo, me puedes seguir en Twitter, Instagram en arrobalufinumi, y nada, y darle mucho cariño al vídeo Nakamas, así habrá más de este tipo, además, por aquí a la derecha, te voy a dejar un vídeo, que te va a encantar, tanto como este, o más incluso, y a aquel izquierda, te voy a dejar el botón de suscribirse, que es una invitación, para que te unas a mi tripulación, espero que te unas a mi tripulación, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.